Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me dice el regidor. Ven, ven. Pero si yo no sabía que salía. ¿Qué tengo que hacer yo? Buenas noches. ¿Qué tal, Chato? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy tuyo del pasado. Sí, aquí estamos. Bien. Pues nada, ¿estáis bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bien, ¿vale? ¿Sabes? Abrir, cerrar. Sí, sí. Tercera. No lo hago tanto, ¿eh? No lo hago tanto. Sí, sí lo haces. Sí, sí lo haces. Bueno, ahora mismo, ¿tú me conectas a una Dinamo? Sí. Sí. Te ilumino Reus. Ojo, ¿eh? Sí. No, es que fíjate en una cosa, Andreu. Sí. El equipo del programa. Sí. ¿Sabes qué pasa? Sois unos cabrones, sois unos cabrones. Sí, sí, sí. Tú estás azul primero. Son. De un iceberg de cabrones, tú estarías arriba. Ten cuidado, te estás llamando cabrón a ti mismo. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. No, no, es que han pensado que una buena forma de celebrar tu cumpleaños... Sí. ...pues es traerme, ¿verdad? Sí. Tranquilo, ¿eh? Si estás pensando en despedirles, ya les he echado yo. No pasa nada. No, yo puedo también, ¿eh? Así que, por favor... Hostia, es que es muy inquietante, tío, porque... Es curioso esto, ¿eh? Es como un yo más alto. Es verdad. Sí, me gustaría también ser así, ¿no? Quiero decir, bueno... La tele mengua con el paso de los años, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Y adelgaza también. La vida mengua, también te quiero decir, ¿eh? Sí. El hueso se hace pequeño, pero bueno... Esto es... Una cosa. ¿Qué? Lo fundamental. ¡Felicidades, Andreu! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Bravo, 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 bravo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Oye... Falta un trozo. Muchas gracias, de verdad. Me encanta que me regaléis un pastel que no me voy a poder comer, pero muchas gracias. Falta un trozo porque, claro, también es mi cumpleaños. Yo me he comido yo uno, ¿sabes? Sí. Me he comido de mi parte. Ya hemos soplado. Pues nada, si quieres nos vamos a la mesa, como tú quieras. Pero una cosa. El programa, en principio, lo presenta uno solo. Bueno, tú eres un yo también, ¿no? Exactamente. Yo he encogido. Tú has encogido más que yo, ¿verdad? Sí. Este cuerpo está pidiendo tierra. Ahora te estoy imitando a ti, imitándome a mí. Este es un bucle. Este es un bucle fatal. Vamos a acabar hablando como otro, ¿no? ¿Cuántos son? 53, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ojalá llegues a la edad que aparentas. Muy bien. No, estupendo. No, no. Te veo con el adecir. ¿Eso es bueno o es malo? Este chiste es mío. Es mío. Es mío este chiste. Ah, eres bueno, tío. Eres bueno. No, esta idea de... Vamos a echarle al sofá si quieres un rato. Sí, vale. Venga, vamos para allá. Venga, muy bien. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Mira, mira, ponte, ponte. Los hacemos aquí las dos. Medio culo yo, medio culo yo. Es que a ver si va... De repente lo sé. A lo mejor te da por el futuro por fichar a un colaborador que se llame Raúl Pérez y le coges manía. Yo ya. No, cuidado, ¿eh? ¿Qué tal? Pues bien, ¿no? Oye, perdona yo. Claro, esto ni lo hemos ensayado ni nada. ¿Estabas escondido todo el rato? ¿Escondido? He vivido aquí una semana. Joder. Desde que te fuiste. Imagínate lo que llevo aquí. Bueno, lo primero más importante, Andreu. ¿Por qué te has quitado la perilla? Hostia, porque ya cumplió la misión que tenía que cumplir, que no era ninguna. Entonces, fíjate lo que estaba trabajando, la nada, ¿no? Pero es que te quedaba bien. ¿Así pareces un regidor del ayuntamiento de Girona? Sí. Sí, sí, me recuerdas a Puigdemont. Hombre, tío, no. Que no lo conoce nadie, tú no te preocupes. Vale, vale. Oye, ¿en qué canal estamos? Estamos en cero. ¿En cero? Sí. Y a estas alturas has pasado por muchísimos canales, ¿entonces? ¿Hemos pasado por muchos? Sí, yo creo que sí. O sea, somos como el cigala, hemos pasado por todas las cadenas, ¿no? Sí. Hombre, por todas, por todas, no. Pero por la mayoría, sí, es verdad. ¿Y este es privado o de pago? Este es... Digo, privado de pago. ¿De público o de pago? Es lo mismo lo que he dicho. Sí, privado y de pago viene siendo lo mismo. Y el público también es de pago, porque la telepublica también la pagamos todos. ¿Ah, sí? Ahí te he pillado, ¿eh? Ostras. Claro, es que yo de mayor ya soy más listo que el yo anterior. Tienes un poco, claro, ya tienes esto ganado, claro, normal. O sea, que soy como la stripper de la tele ahora mismo, ¿no? Somos strippers de televisión, pagan por vernos. Eh, sí, mientras no nos pongan en el tanga los dólares, cosa que sería muy desagradable. Te estás mirando mucho, ¿no? Ahí como diciendo, ¿estoy yo o no estoy yo? Es que es un poco raro, sí, es verdad, ¿no? Sí, tío, como no me voy a mirar, por favor. Sí, además, y asúperé ese look, tío, es una cosa que... Estás mejor, ¿no? Berto lo llamaba perilla de mago y ahí me jodió mucho. ¿Sabes? Cuando te quitarás esa perilla de mago y eso, no sé por qué, porque respeto a los magos y como no respeto a Berto, eso me jodió. Qué bueno, tío. Oye, ¿y llegamos al 30 de audiencia o no? No sé de qué me estás hablando. ¿Del Share? ¿Llegamos al Share? No sé ya de lo que es el Share. No sé de lo que es esto. No, lo he olvidado yo. Eso está muy bien, ¿eh? Me he quitado, te puedes quitar, ¿eh? Me puse parches. O sea, del Share también se sale. Sí, también se sale, sí, sí. ¿Es como del Ikea que también se sale? Correcto. Entonces te darán unos parches de audiencia que te van chutando todo el día y llega un momento que ya no la miras. Oye, yo te quería dar unos consejos, porque tú, ¿tú qué tienes? O sea, tú que tienes, vamos a ver, más experiencia que yo, lógicamente lo acabas de decir, por eso, es que me está pasando algo muy raro. ¿Qué te pasa? Así esto luego yo también. Sí. ¿Que me estoy enamorando de la niña de Shrek? ¿Tú qué harías? Aclaro, ese es el yo del pasado, es verdad. ¿Tú qué harías? Estás muerto. No, no hay solución, no hagas nada, déjate llevar. ¿Me dejo llevar entonces? Sí. Sí, prepárate para que muchos de tus amigos, cuando se lo comentes, no salgan de su asombro, ¿sabes? Porque vas a decir, estoy saliendo con la niña de Shrek, vas a oír muchas risas, pero tú piensa, quien re último ríe mejor. Y no es verdad, pero es una buena chica. Debajo de la niña, aunque parezca que no haya nada, ¿sabes? Que solo haya hueso. Sí. Debajo de la niña hay una gran actriz. Qué grande. Pues ya decía yo, sí, sí, yo soy un gran descubridor de talento. Pero tienes que pelarla, eso sí. Hay que pelar un poquito, ¿verdad? Es como un aguacate. Peores cosas han pasado. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que España ganó un mundial? Seguro, ¿no? Hostia, pues sí. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ha ganado un mundial, sí, sí. Y luego, después de ganarlo, como que ya parece que no lo vamos a ganar nunca más. Hostia, disfrútalo. Cuando llegue, disfrútalo, tío. Vale, perfecto. Oye, yo dos cosas más. Que me he encontrado en el backstage con un tío así como de mediana edad, cascado, un poco cascadete ya. Sí. Una nariz, bueno, descomunal, bestial, no sé, que lleva unas gafas sin cristal. Sí, sí. Hostia, así es muy peligroso. Este le puedo fichar, yo no. Porque digo que soy yo muy descubridor de talento. ¿Yo qué hago? ¿Le ficho o no le ficho? Bueno, lo vas invitando y si ves que a la gente le gusta, yo hago eso, ¿eh? En realidad no hago nada. O que pague por venir, a lo mejor al principio. A ver si cuela. A ver, cuela, sí, sí. Con David Fernández funcionó. Al final pagaba él. Sí, sí, sí. El chiqui, el chiqui, el chiqui, lo pago él. Estoy pensando llevar la Eurovisión, fíjate. Pues hazlo, porque es un tío así muy noble, ya verás, lo va a pagar él todo. Y el de la nariz, a punta maneras. Dices Berto, ¿no? Bueno, no me ha dicho el nombre. Sí. O sea, por allí. Berto, Beto, Feto. Feto, me gusta. Sí, a alguien le llamaba Feto incluso. Y tampoco decía ninguna mentira. Es muy cruel eso. No, no, pero te va a gustar, de verdad. Oye, una cosa más. También he visto un yonki que se pasea por los pasillos, que va haciendo ahí como... Jibre, 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 jibre. No. Este tío está como una chota. Este tío aparca los coches. Es un... Lo encontramos aquí en el Plus, en el antiguo Plus. Sí. Cuando cerró el Plus. Sí. El último que se... Las últimas que se fueron fueron las actrices porno. Sí. Y los actores que vivían aquí, ¿sabes? Que había porno en el Plus. Ah, eso sí. Había porno en el Plus. Hombre, claro, todo el mundo lo hemos visto. Bueno, entonces... Así. Con los ojos entornados. Exacto, exacto. Pues se fueron. Y cuando ya se fue todo el mundo, había un tío con una gorra, claro, sin sentido, porque ya no trabajaba nadie. Y él le dice, yo soy el Caparco, jibre, 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 jibre. Soy de Jaén. Bueno, una cosa. Este tío, sí. Y lo... Y para adentro. Este pello, te juro que a este jamás le daré un programa. Este no es un de la productora. No, nada, nada, no. Este es un... No le damos, ¿no? Vale, perfecto. Pues directamente, pues nada. Las dudas que tengo yo, que vengo del pasado, vengo un poco atormentado, ¿sabes? Pues nada, esta era una sorpresa que te hemos preparado. Muchas gracias. Espero que te haya gustado. Sí, perfecto. Te sugiero que confirmes, que mires tu nómina este mes cuando acabe. Vas a tener una agradable sorpresa. Para mí es un honor que haya intentado recrear el del pasado. Raúl Pérez, amigos, ahí está. Raúl Pérez. Raúl Pérez.